Atención, el siguiente video no es apto para niños ratas o fanboys. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera edición especial del podcast, ocupando ya el nuevo setup, como lo prometí en el video anterior, que es tener el micrófono, tener la grabadora, tener aquí la computadora, bueno, la tablet, la Bojo A1 Mini, de la cual ya se les enseño hace tiempo, y desde luego estoy grabando todo esto en vivo. Pero, ¿cómo estoy grabando la pantalla? No estoy ocupándola por software, pero en esta vez estoy capturándola con la capturadora de juegos, con la ZCAP 282, que pues bueno, ya les mostré en algún otro video. La iluminación, la cámara, el fondo, la mesa, todo está presente. Así que, pues bueno, vamos a empezar con el video del día de hoy. Hoy es ya 4 de enero del 2016, ya estamos a nada de que llegue el día de hoy. Y ustedes disculparán si en el fondo escucha, a lo mejor un ruido extraño, es que aquí tenemos encendida la bomba, tiene encendida la televisión, hay mucho ruido el día de hoy. Espero poder limpiarlo la mayoría ya con la edición, pero bueno, si no, pues una disculpa. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy en este pequeño podcast? Pues bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es el CES de Las Vegas, ya saben, el Consumer Electronics Show, que celebra año con año allá en Estados Unidos. Aquí vamos a revisar algunas de las noticias más interesantes previas al CES, que es el tema del video del día de hoy. Así que sin más, comenzamos. Bueno, primero que nada quisiera empezar el podcast con una noticia que yo leí el día de hoy, ignoro si ya lleva más tiempo, pero que me pareció muy interesante y de hecho a algunos de ustedes vi que también les causó interés en Facebook cuando yo la publiqué el link. Yo sé el tema de que ahorita salió una cámara Sony de 100 megapíxeles, que desde luego viene a revivir esta mal llamada guerra de los megapíxeles. Cuanto más es mejor, porque obviamente capturas más detalle, pero ¿qué tan necesario es? Esa es una buena pregunta. La cámara no es barata, está hasta donde entiendo, en un orden de más de 4.000 euros. Por aquí voy a confirmar ahorita el precio. 49.000 dólares. Mucho más de lo que yo pensaba. 49.000 dólares por una cámara de 100 megapíxeles, que probablemente no aporte realmente pues nada al público al que va dirigido. Porque obviamente hay cámaras de esta resolución o mayor, pero eso es obviamente ya para gente muy, muy profesional. Desde luego no deja de ser una nota curiosa, que empecemos a ver cámaras más económicas, semiprofesionales, con este tipo de resolución, pero pues es solamente eso, es anecdótico. Realmente no creo que vayamos a verlas a nivel comercial, al alcance de todos, en mucho, mucho tiempo. Pero bueno, ahí está Sony haciendo la guerra por ese frente también de las cámaras, que probablemente ya es pues algo bastante olvidado gracias al auge de los smartphones, pero también tiene algunos pues usuarios. Otra noticia que esta ya la había leído desde hace bastante, de hecho se las había publicado yo en Facebook, en Twitter también, es esto del BabyPod. Tan solo leerla yo al principio pensé que se trataba de una noticia del Día de los Inocentes, porque el concepto es realmente ridículo, de que dice, compre tu vagina en una sala de conciertos para tu bebé. ¿De qué se trata esto? Pues bueno, es un dispositivo que como bien lo dice, sirve para estimular auditivamente a tu bebé, para el caso de las señoras embarazadas, pues antes de que éste nazca. Hay muchos estudios que dicen que realmente esto sí ayuda a los bebés, realmente yo tengo mis dudas, no creo que escuchar música de algún tipo tenga un impacto en la inteligencia, ya sea emocional o inteligencia de coeficiente intelectual de los bebés, yo creo que hay factores genéticos que influyen más que eso, pero bueno, ahí está la noticia, no deja de ser curiosa. Otra noticia que también sé que a muchos de ustedes les interesa, a mí en particular realmente no me interesa mucho el tema, es el tema de Oculus Rift, que como dicen ya se va a poder reservar en ya prácticamente nada. El precio, pues desde luego no será nada barato, es algo que yo la otra vez estaba discutiendo con algunos de ustedes, que realmente la tecnología de realidad virtual va a ser algo que no va a ser barato, porque si hay dispositivos baratos van a ser muy malos. Yo lo experimenté cuando hice el video del Cardboard, que por cierto por ahí lo tengo todavía. Realmente la experiencia no es tan buena con dispositivos así económicos. Yo en ese video incluso dije que quizá me haría falta probar algo más profesional, un dispositivo pues desde luego más, pues digamos ya más bien ya dedicado, ya no hubo un simple experimento con una caja de cartón para poder este, puedes experimentar lo que realmente era la edad aumentada, la edad virtual, perdón. Sabemos que PlayStation está trabajando también en Project Motherfuse, que sería una versión también de Oculus, pero ya se ha dicho mucho de que los juegos no van a correr a muy alta resolución o digamos que a una tasa de frames decente. Esto explicaría por qué Project Motherfuse es probablemente mucho más barato, o vaya a ser mucho más barato que Oculus Rift, que desde luego también pues parte de esto implica que el hardware de la PlayStation 4 pues no va a ser suficiente para dar una buena experiencia en la edad virtual. O eso es al menos lo que parece, considerando que pues el Oculus es un dispositivo que no solamente va a requerir, o no solamente va a costar mucho dinero, sino que va a requerir que tengas una computadora realmente poderosa, que sea capaz de pues renderizar todo este mundo virtual a través de las gafas. Y no deja de ser una noticia bastante curiosa, les digo yo en lo particular, yo no le tengo prácticamente nada de fe a la edad virtual, al menos no como la plantean actualmente Facebook con Oculus, o Sony con lo que es Project Morpheus, bueno ya sé que tiene ya otro nombre comercial, pero bueno ya me quedé con eso de Project Morpheus. Esas son como que algunas noticias curiosas que vemos aquí en Shattak. En Engadget también aquí vamos a hacer el cambio, vemos otras noticias en cuanto ya al mundo de celulares, yo la acabo de leer esta de LG, que está planeando sacar una gama de smartphones baratos, con la famosa nueva familia serie K. Aquí lo que me preocupa a mí realmente con las gamas bajas de compañías como LG y Samsung, es decir compañías conocidas, es realmente que pues como dicen, es más vale bueno por conocido que malo por conocer, aquí sabemos que las gamas bajas de LG y de Samsung son una porquería, móviles como los muchos Galaxy Core, Galaxy Ace, los LG L3, L5, L7, realmente que son móviles basura, que no sirven para un carajo, quizá si se sirvan para dárselos a tragarlo a ese primo que te cae mal, que le tienes que regalar algo a fuerzas en navidad, o en este caso en días de reyes un primito, pues los regalos son esas porquerías, porque si quedas bien porque diste un regalo, pero a la vez le está haciendo la vida imposible, porque va a tener que lidiar con esta abominación de la naturaleza, las especificaciones desde luego van a ser malas, cualquier teléfono de la China supera estas especificaciones, por el mismo valor que va a salir, posiblemente esta gama de smartphones de entradas, y pues desde luego habrá que ver con qué sistema operativo salen, hasta lo entiendo van a ser Android, por lo que pues bueno veo hasta este momento, pero para Windows 10 Mobile, las especificaciones ya suenan a poco, para Android suenan a mucho menos, aquí vas a poder abrir la aplicación de contactos, y si intentas abrir después el navegador de internet, si dice Opera Mini, pues tu móvil va a dejar de funcionar, eso es a lo que me suenan las especificaciones, habrá que verlo en la realidad, pero pues bueno, por lo pronto ahí tenemos esa noticia, de cosas que puede presentar el G, que quizá no va a ser lo más buscado, vamos a seguirle pasando noticias, rumores del Galaxy S7, realmente no sé si vayan a presentar el Galaxy S7 en el CES, probablemente sí, ya que pues Samsung ya tiene rato de que no hace un evento, como no sé si recordarán el del Galaxy S4, que fue una obra de teatro, que el famoso Unpackage, que fue ridículo, fue over the top, de hecho ese video al respecto, cuando se denunció el Galaxy S4, por lo fuera del lugar que fue el evento, entonces ya se han ido tranquilizando un poco, y bueno, dos de los rumores que pues afortunadamente están sonando, es que ese terminal ya recuperaría algo que muchos usuarios queremos, tarjeta de expansión o expansión de memoria a través de tarjetas micro SD, cosa que no tuvo la familia Samsung que el año pasado en general, al menos no en la gama alta, entonces va a recuperar eso, y algo que probablemente no es tan importante para pues 80% de usuarios, pero que para otro 20% si es muy importante, la resistencia al agua, de hecho yo he tenido solamente como tres móviles resistentes al agua, todos Sony, que son los que más han apostado por ese tipo de tecnología, y realmente es que nunca tuve la necesidad, o yo no me vi la necesidad de usar esa resistencia, de hecho solamente hice la prueba con el Z Ultra, para ver si efectivamente era resistente, y lo metí en la pileta una sola vez, ahora de eso, pues bueno, especificaciones ya sabemos que va a tener ligeras mejoras, el diseño hasta donde está filtrado las carcasas de los fabricantes va a ser el mismo, no esperemos muchos cambios, pero bueno, eso de que tenga micro SD y que sea resistente al agua, si es un gran avance, al menos desde mi punto de vista así lo es, bueno aquí otra noticia que no tiene nada que ver con el CIDES, lo de la Playstation Network, yo la verdad ya tiene todo lo que no prendo el Playstation, sobre todo más ahorita cuando ya tengo descargados los, pues todos los juegos de Gears of War, para Xbox 360, en el Xbox One ya haré video del tema, así que yo creo que por unos meses, no voy a tocar la consola de Sony, bueno esperemos que no dure mucho, este pequeño problema de mantenimiento que están teniendo, otros dispositivos realmente no muy interesantes, vamos a finalizar este pequeño video con algo que, bueno con algunas noticias de Microsoft Insider, ya saben que a mí me encanta todo lo que es Windows, todo lo que es pues en sí productos de Microsoft, en la mañana estaba leyendo, que ya se va a presentar algunos terminales, aquí ya encontré la noticia, el J Primo de Acer, que sobrecibamente no va a ser un gama baja, de hecho es un móvil que llega para competir con el Lumia 950, es decir un móvil de gama alta, que es compatible 100% con Continuum, pues eso es un, digamos que una muy buena noticia, porque ahora vamos a tener una opción más, y esto pues genera competencia, y al final los precios bajan, y los que salimos ganando somos nosotros, especificaciones técnicas, y las estamos viendo aquí en pantalla, realmente es de que son bastante buenas, 3 GB de RAM, pantalla Full HD, lamentablemente no tenemos pantalla 2K, pero esto se va a ver reflejado después en el precio, y realmente el 2K pues sabemos que no tiene mucho sentido, sobre todo cuando estamos hablando de 5 pulgadas, no de 5.7, 32 GB de memoria interna, gracias, así debe de ser ya en este año, 3 GB de memoria RAM, cámara principal de 21 megapíxeles, que quedaba en 4K, normal, lo interesante es que va a venir ya con una posibilidad de, usar Continuum, no solamente con el dock propio de Acer, sino pues podrá funcionar seguramente con el dock de Microsoft, y como ya lo mostró Windows Central, en uno de sus videos, básicamente con un cable que convierta de USB a HDMI, podrás usar un cable así de sencillo, para ocuparlo en cualquier televisor, 569 euros es el precio que están manejando aquí, probablemente llegue a los 599 dólares, es el mismo precio prácticamente del Lumia 950, no hay mucha diferencia, habrá que ver si este móvil de Acer, realmente vale la pena, me encantaría tenerlo, aunque se ve difícil que lo pueda conseguir, porque ese precio si está de pensarse, otro dato interesante que me pareció a mí, es este de Windows 10, que ya está en 200 millones de equipos, yo se los dije desde un principio, actualicen, este es el sistema del futuro, mucho mejor que Windows 8.1, sin duda alguna, yo ya no volvería, por ningún motivo, a Windows 8.1, ahora que estoy en Windows 10, la actualización de noviembre, fue realmente un gran avance, si le hubieran puesto Windows 10.5, yo se las compro, realmente si fue así de grande la actualización, se viene otra para marzo me parece, y desde luego, la otra mucho más grande actualización, a final de año, que pues desafortunadamente, ya va a ser una época, donde la actualización ya no va a ser gratis, entonces, yo así les recomiendo, que sigan actualizándose, porque ya los demás temas, van a quedar obsoletos, otra cosa que vi por ahí, no sé si por aquí está la noticia también, la tienda de Windows, ya está creciendo bastante, cada día salen más aplicaciones universales, puedes ocupar en tu tablet, en tu teléfono, en tu PC de escritorio, en tu laptop, es decir, se viene un gran cambio, en ese sentido, si es un buen momento para actualizar, otros dispositivos que se van a presentar, desde luego nuevas tabletas, creo que el mercado cada vez está apostando más, por tabletas con Windows, porque obviamente ya se dieron cuenta, que las tabletas con iOS, es decir las iPad, son juguetes, las tablets con Android, también son juguetes, y realmente no hacen nada, que no hagan tus teléfonos respectivos, el iPhone, un Galaxy, las tablets hacen lo mismo, en el caso de las tablets con Windows, no es así, ya que tienes un sistema operativo, de escritorio completo, que le pones un teclado como yo, y lo puedes ocupar, sin ningún problema, ya sea, modo táctil, con el teclado, con un mouse, puedes conectarlo en control de Xbox 360, para PC, o para el caso de cualquier control Bluetooth, como los que yo uso, y básicamente puede ser muchas cosas, con una tablet con Windows, que no puede ser con un iPad, o con una tablet dentro, yo esperaría que en este CES, veamos muchos fabricantes entrando a este mercado, por ahí también va a haber una tablet, y por aquí la de Alcatel, de hecho la estamos viendo aquí, que dicen que esta va a tener Windows 10 Mobile, yo aquí si no le veo sentido a ese producto, creo que Windows 10 Mobile, no es un sistema para tabletas, creo que es un sistema muy bueno para teléfonos, pero de la misma manera, que yo no le veo sentido a las tabletas con Android, yo no le veo mucho sentido a una tableta, con Windows 10 Mobile, creo que este producto no tiene razón de ser, y para los que dicen, no es que no es fácil de trabajar, con una, con un Windows 10 Mobile, que con un Windows 10, se equivocan, la tablet que estoy usando yo en ese momento, es una tablet con Windows 10, de escritorio, y trabaja de manera perfecta, la parte táctil, incluso algunos programas, que ocupo yo, .exe, es decir programas de escritorio, son un poquito difíciles de controlar, con la interfaz táctil, pero si se puede, y la curva de aprendizaje, realmente es que no es muy grande, realmente yo creo, que los fabricantes que pueden ser por tabletas, con Windows 10 Mobile, yo creo que no tienen mucho futuro, creo que lo ideal siempre sería, ponerle Windows 10 de verdad, y quitarse de problemas, ya que esto incluye, una licencia de un sistema operativo, real, que le pones una salida HDMI, y lo conectas a un monitor, y te sirve como computadora, que puedes instalar, las aplicaciones de Windows, universales, y desde luego programas.exe, para lo que necesites hacer, puedes instalar aquí, Photoshop, CorelDRAW, Office, Audacity, Adobe Audition, muchos programas, así que pues bueno, estas son las noticias, para ir calentando, lo que es la parte del CES, y déjenme un comentario, si les pareció interesante, este concepto de podcast, semi en vivo, porque realmente, después va a tener que pasar, por un proceso bastante grande, de actualización, de perdón, de edición, pero si les pareció interesante, el concepto, probablemente, hagamos más videos, de ese estilo, les digo, no puedo hacer la misma cobertura, que como si estuviera en Las Vegas, porque no estoy en Las Vegas, pese a que a lo mejor, pongo un fondo, que tenga que ver con Las Vegas, pero, pues bueno, si sale alguna noticia interesante, por ejemplo, si anuncian el Galaxy S7, y todo eso, pues seguramente haré video, así que, pues bueno, solamente queda ver, como queda la edición, ya conseguí, les hice caso en los comentarios, que me dijeron que, bueno, que consiguiera, una interfaz de audio, ya la pedí, ya nada más estoy esperando, que me llegue, para ver si, pues se puede mejorar, todavía más, el tema del audio, que, gracias a todos los que me dijeron, que les gustó, tanto el audio, como la nueva imagen del canal, pero, pues siempre hay que buscar, seguir mejorando, así que, pues, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video, que será un tema, completamente diferente. Gracias por haber visto este video, si te ha gustado, no te olvides de darle click al botón de me gusta, dejar un comentario, y suscríbete a este canal, también puedes seguirme en las redes sociales, para mantenernos en contacto, nos vemos en el siguiente video.